Buenas noches, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del Paisita, el chance de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.400 del 18 de octubre del 2021, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance de tu mejor apuesta para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el... 3... 7... 4... 2. Repito, el número ganador es el 3742. Felicitaciones a los ganadores. Es tu momento de ganar con super chance. Nos esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche.